Cuando viajo siempre me gusta leer libros que ocurren en los lugares que visito. Es una especie de peregrinaje, una forma de viajar y ver el mundo a través de la literatura. Así que ahora que estoy en Lyon busqué una obra que ocurriera aquí y me encontré con un cuento hermoso que me leí en una sentada y me dejó conmovido. Se trata de Una boda en Lyon, un cuento que tiene un contexto histórico en Francia muy interesante que narra una historia bellísima y que además está contada con una elegancia, con una factura literaria, solo posible en la pluma de este escritor. ¡Hey, qué mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario. Una boda en Lyon fue publicada por primera vez en 1927 y cuenta la historia de una joven que espera su ejecución en un sótano oscuro de Francia, en Lyon por supuesto, después de ser condenada por las autoridades revolucionarias. Estamos a finales del siglo XVIII y Francia se encuentra en lo que se conoce como el periodo del terror, donde el gobierno revolucionario reprimió duramente a quienes se le oponían. Lyon se había levantado contra los mandatos de la Asamblea Nacional en París y por ello había sido condenada. La ciudad, con sus edificios y monumentos, sería destruida y todos aquellos que se opusieran a la revolución serían fusilados. Así que aquí estamos con esta joven condenada y triste además porque creía que en los días anteriores su prometido había sido fusilado, pero el último día de su vida vendría con una sorpresa. Allí en el sótano donde fue recluida se encontraría con su mismísimo prometido al que creía muerto y cumplirían juntos su deseo final, casarse antes de morir. Y ahí es donde la historia se vuelve sublime. Es tan conmovedor el encuentro de los amantes que el resto de los condenados, entre los que se encuentra un sacerdote, olvidan su destino final y hacen todo para que la pareja tenga una improvisada ceremonia y una tranquila noche de bodas antes de que al siguiente día sean fusilados y arrojados al río Rodan. Una boda del Lyon es un cuento magnífico por varias razones. Primero porque allí Stéphans Fay critica la persecución política y religiosa de la que él fue víctima en la Primera y Segunda Guerra Mundial porque era judío, pero esta vez el conflicto se centra en la Revolución Francesa y en el periodo llamado como el Terror Jacobino. Un periodo terrorífico y sangriento donde las minas de pólvora dinamitaban filas enteras de los más soberbios edificios de la ciudad y la guillotina, dudosa e insuficiente, era reemplazada por los fusilamientos en masa y el fuego de metralla que despachaban con una salva a cientos de condenados. Segundo porque el cuento tiene una factura narrativa impresionante. La prosa de Sphight es elegante y sofisticada sin ser acartonada o confusa. La historia fluye suavemente y recrea escenarios y ambientes vívidos que nos transportan a ese sótano oscuro y frío haciéndonos sentir la desesperanza de los condenados o la alegría de los enamorados. Sphight utiliza aquí recursos que ayudan enormemente a crear este efecto. Por ejemplo, el leitmotiv de la vela. Si no han leído el cuento, pues espero que lo lean y se darán cuenta de que allí la vela es un elemento que sirve para conducir el relato, para reflejar el estado de ánimo de los condenados y hacer metáforas con su vida a punto de apagarse. Si quieren entender un poco más sobre este recurso narrativo llamado leitmotiv, pueden ver este video que hice hace un tiempo por acá, donde lo explico más ampliamente. Y si quieren ver ejemplos explícitos en el cuento con este asunto de la vela, pueden visitar el blog elestanteliterario.com donde está la reseña completa de este cuento, con análisis un poco más profundo y por supuesto, los ejemplos. Y la tercera razón por la que creo que este cuento es maravilloso es porque es muy conmovedor e inspirador. Yo lo leí un mediodía de domingo a las orillas del río Saona del León tomándome un cafecito expreso. Recuerdo que comencé el cuento y no despegué la vista del Kindle unos 20 minutos, no sé, que me demoré leyéndolo, y cuando levanté la vista yo me sentía diferente. Primero porque esta historia de este amor en el tiempo oscuro, de este amor tan hermoso, me inspiró demasiado y segundo porque ya me parecía ver la ciudad de forma diferente. Ahora cuando paso por la Plaza Belcourt o el Río Rodano, que son escenarios del cuento, o cuando veo la Fuente de los Jacobinos, lo primero que se me viene a la cabeza es esta historia de Stefan's Fight. Y es que algo mágico ocurre cuando uno visita las ciudades donde ocurrieron eventos históricos famosos, o por donde transitaron o vivieron personalidades que admiramos, incluso si son ficcionales. Esto ocurre mucho cuando uno hace viajes literarios y por eso me encanta demasiado siempre ir rastreando la literatura en las ciudades que visito, porque eso como que le da a uno una visión diferente. La historia le muestra a uno una cara que es difícil de acceder de otra manera. Eso me pasó, por ejemplo, cuando fui a Cartagena y recorrí los lugares del amor a los tiempos del cólera. Y ustedes también pueden hacerlo viendo este video que hay por acá. Cada vez que leo algo de Stefan's Fight, confirmo por qué es uno de los escritores más inteligentes y elegantes que yo he leído. Y por eso me emociona muchísimo que en conmemoración del segundo aniversario del CLE, mi club de lectura, vamos a hacer una versión gratis en la que leeremos la obra Novela de Ajedrez, precisamente de Stefan's Fight. Van a ser cupos limitados, será como les dije gratis, así que si quieren anotarse en la lista de espera y reservar su cupo de una vez, pueden hacerlo en el enlace que les dejo en la descripción. Bueno lectores, eso fue todo por el video de hoy. Con este cuento, una boda en león de Stefan's Fight. Espero que les haya gustado y que se animen a leerlo si no lo han hecho. Les debo por acá un video que les puede interesar, el botón de suscripción para el canal y cuéntenme en los comentarios si han visitado algún lugar, alguna ciudad buscando los rastros de algún libro que hayan leído. Déjenlo acá en los comentarios y así hacemos un mapa literario bien interesante de lugares para visitar. Nos vemos el próximo video. Hasta entonces, buena lectura. Chau.